Acusan a Paulo Londra de ofrecerle poca plata a su expareja Rocío Moreno para la mantención de sus hijas. A días de haberse dado la segunda audiencia entre el cantante y la madre de sus hijas, Rocío Moreno trascendió la supuesta cifra que habría ofrecido. Hace unos días la segunda audiencia entre Paulo Londra y Rocío Moreno, su ex mujer y madre de sus dos hijas, quien le reclama al cantante la cuota alimentaria para sus hijas, además de una compensación económica por los años que estuvo a su lado, cuidando de ellas, mientras él forjaba su exitosa carrera terminó sin acuerdo. En el medio y mientras Londra disfruta del éxito del nuevo tema que lanzó junto a Bizarrap y que promete convertirse en un éxito mundial, su ex suegra aseguró en intrusos que casi no conoce a Francisca, su segunda hija, y que no quiere hacerse cargo de los gastos que le corresponden. Según trascendió Londra se mostró dispuesto a hacerse cargo de un alquiler pero no de los servicios como el gas o la luz porque consideran que esos servicios también los usa Rocío. Tampoco estaría dispuesto a pagar por una niñera, aseguraron. Ahora quien cargó contra el cantante cordobés fue la novelista María Florencia Freijo. A través de su cuenta de Twitter aseguró que Londra le habría ofrecido 200 mil pesos a Moreno por la cuota alimentaria de sus hijas. Paulo Londra le ofreció, con lo que cobra, 200 mil pesos por dos hijas a su ex, que por años va a estar dedicada full time a los tiempos de cuidados, perdiendo años de jubilación, ahorro, crecimiento patrimonial, mientras se levanta propiedades pestañeando. Ahí tienen al ídolo, fue lo que publicó Freijo. Como ella no aceptó vana juicio. Recordemos que debería estar fijado entre un 20 y 30% de sus ingresos. Ojalá el fallo judicial sea ejemplar. Afirmó en un segundo tuit y continuó. Ante este escándalo, después de un abogado que revictimizó a Rocío en los pasillos de tribunales, ahora resulta que Paulo si está dispuesto a ofrecer una casa, auto, etc. y pausar el juicio llegando a un acuerdo antes. Sepan, esto lo vemos todos los días en las mediaciones. Conocemos cómo funcionan, cómo buscan cansar a las mujeres, desgastadas psíquicamente. Siempre es lo mismo en estos procesos. Siempre. Que el Estado no intervenga conociendo estos mecanismos me llena de ira e impotencia. Urge una reforma en este sentido. Concluyó. Mientras tanto se espera que el 10 de mayo, en una nueva audiencia, Londra y Rocío Moreno puedan llegar a una resolución definitiva.